Música Hermanos y hermanas, sigamos en esta grata preparación a la Navidad, en este Adviento, que es precisamente espera, apertura, que es ir todo preparándolo, para que el Señor encuentre en nosotros un corazón bien dispuesto. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 11 a 15. Hablando de Juan el Bautista, Jesús dijo, les aseguro que no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que apareció Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos quieren oponérsele. Porque todos los profetas, como también la ley, profetizaron hasta que vino Juan. Si se quiere, él es Elías, el que estaba por venir. El que tenga oídos, que escuche. Juan el Bautista, una vez más, es uno de los personajes grandes de Adviento. El primero de ellos es María, que es precisamente culminación de toda belleza, de toda perfección de Dios en una criatura humana. Pero el segundo es Juan el Bautista, aquel que con tesón, aquel aguerrido que anuncia sin cesar el camino del Señor. Por eso Jesús dice, nadie más grande que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Pues bien, precisamente Juan el Bautista sufrió violencias. ¿Por qué? Por anunciar el bien. Por eso entonces, hay que luchar. Sigue luchando, pero en lo poco. Comienza siempre por las pequeñas victorias que van haciendo luego un camino inmenso, también de lucha y de verdad. Vuelve a empezar. Derrotas siempre encontrarás. Obstáculos siempre los tendrás. Oposiciones las habrá como con Juan Bautista. Pero nunca olvides. La perseverancia no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Por eso, que cada caída sea para ti como un rebote que te haga poner de nuevo en pie para seguir con gusto, con amor, con alegría. No lo olvides entonces. La vida no consiste en no caer, sino en levantarse siempre. El Señor te ayude a ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.